La Alcaldía de Medellín se comprometió a investigar a los ganadores de las presidencias de las Juntas de Acción Comunal. Evitarán que las personas que ocuparán esos cargos pertenezcan o tengan vínculos con los combos delincuenciales, para desviar el presupuesto que gestionan. Vamos a hacer un trabajo muy fuerte con ellos, de quiénes son sus antecedentes, cuáles son los procesos, porque necesitamos tener tranquilidad total de que no hay infiltración. La Secretaría de Seguridad tiene dos meses para investigar a 5.300 dignatarios que fueron elegidos este domingo. Mayo y junio para hacer todo el análisis, los empalmes, identificar quiénes son y cómo se va a hacer, porque el primero de julio oficialmente se hace la posesión de las nuevas Juntas de Acción Comunal que funcionarán los próximos cuatro años. Los comicios se realizaron en 419 puntos. En 28 no se pudieron hacer por varios motivos, porque no hubo quórum o porque la Junta lo decidió así. En dos lugares se aplazaron los comicios. La nueva fecha se estará analizando en los próximos 20 días.